El sistema endocrino trata de una comunicación especial molecular de sustancias o mensajeros que mandan un mensaje de una célula a otra. Entonces, vamos a ver qué diferentes tipos de mensajes se mandan de una célula a otra. Y los podemos clasificar sobre los mensajes que están de una célula a otra célula, pero muy próximos. El más extremo de estos es el neurotransmisor. El neurotransmisor es una molécula, un mensajero, que produce una neurona y esa neurona contacta por un espacio muy pequeño, que es el espacio sináptico, con otra célula. Y en esa célula se colocan un montón de receptores para esas moléculas. Es decir, están muy concentrados en un espacio muy chiquito. Este es el neurotransmisor. Luego tenemos las sustancias paracrinas, que son moléculas mensajeras que viajan de una célula a otra en un espacio corto, pero no tan específico ni tan corto como el neurotransmisor. Pueden ir difundidas en el espacio pericelular y pueden pasar por difusión. Y luego tenemos lo que son las hormonas. Las hormonas son unos mensajeros químicos que las células los producen, pasan a la sangre y desde la sangre llegan a otra célula donde están los receptores y donde ejercen la acción. Y aquí vamos a tener por lo menos dos tipos. Las neurohormonas, que son mensajeros, hormonas, que van a estar producidas por una neurona, se van a liberar a la sangre. Pero va a ser un trayecto sanguíneo muy cortito, muchas veces, y este trayecto tan cortito es el sistema porta-hipofisario. Y desde este sistema porta-hipofisario llegan a una célula, pero ya como el sistema sanguíneo es muy corto, llegan en una concentración relativamente elevada a esta célula. O las hormonas clásicas, que son mensajeros, que se liberan a la circulación general. Por la circulación general, pues van al corazón, del corazón a los pulmones, de los pulmones al corazón izquierdo, al resto del organismo, por el resto del organismo, y de esta circulación general llegan a una célula que tiene su receptor y aquí ejercen la acción. Bien, estas son las hormonas típicas características. Bueno, los conocimientos que tenemos de la endocrinología no son muy antiguos, no son muy antiguos, son del siglo XX. El siglo XX es mi siglo, no es el vuestro seguramente, pero sí es el mío. Es el siglo donde yo nací, por eso a mí no me parece que sean muy modernas. Son muy modernas. La primera hormona de la que tuvimos conocimiento claro fue la adrenalina. La adrenalina procede de la médula adrenal. Se hicieron extractos de médula adrenal, se inyectaban por vía sanguínea a animales y por vía sanguínea se veía que aumentaba la presión arterial. Esto es un registro de presión arterial y se veía que cuando se inyectaba la adrenalina, pues la presión arterial del perro, probablemente que es lo que se está midiendo aquí, pues aumentaba. Al principio del siglo XX, un japonés, que era Takamine, en Estados Unidos, consiguió aislar la molécula de la adrenalina. La aisló, la cristalizó e hizo un dinero con ella, porque claro, la adrenalina era muy útil para toda clase de alergias, como broncodilatador, en caso de asma. Y el gobierno de Japón, agradecido por estos hallazgos de Takamine, que estaba en Estados Unidos, pues regaló estos cerezos que tenéis aquí dibujados, que están en Washington. Bien, pues esta era la molécula, una molécula pequeña, la adrenalina, que es una de las hormonas pequeñas. En aquellos tiempos, al inicio del siglo XX, ya se empezaba a pensar que había sustancias que naturalmente se debían secretar por algunas células y actuar sobre otras por vía sanguínea, y se pensaba que eran cosas pequeñitas de este tipo. El que se inventó el nombre de hormonas fue Starling. ¿Os suena Starling? ¿De qué os suena? De las leyes de Starling, del corazón, de la difusión de los capilares. En aquellas épocas los fisiólogos hacían muchas cosas, no estaban tan especializados como ahora. Entonces, Starling es el de las leyes de Starling, del corazón, el de la difusión de los capilares. Bueno, pues además de hacer esto, Starling y su cuñado, Bailis, que eran ingleses, hicieron extractos de tejido digestivo de una parte del tracto gastrointestinal, lo machacaron, con ese extracto lo inyectaron por vía sanguínea, y lo que pasaba es que se secretaba bicarbonato, naturalmente por el páncreas, ¿sabéis? Por lo tanto, ¿qué era lo que estaban metiendo aquí? ¿Qué era lo que podía tener el intestino que machacado e inyectado aumentara la secreción de bicarbonato del páncreas? Ácido, por sangre, por vía sanguínea. Además, estaban extrayendo el intestino, no el estómago. Esto es de digestivo. Ibas, te falta un paso ahí, el ácido iba, estaba medio regular. ¿Tú sabes que el ácido estimula eso? ¿Qué era? ¿Todos habéis aprobado el digestivo, creo, o algo así o no? Claro, eso debe pasar. ¿Había alguna hormona que produjera, hay alguna hormona que produzca el tracto digestivo? ¿Existe alguna hormona que produzca? Secretina. Y además así la llamaron ellos, secretina. Secretina. No es la única hormona que produce el tracto digestivo, ¿verdad? Pero esta era la secretina. Ellos no sabían qué cosa era la secretina, pero sabían que había algo que estimulaba la secreción. Y se le ocurrió a Estable en un día, tomando el café, que dijo, ya sé, la vamos a llamar, a esto lo vamos a llamar hormona. Y la vamos a llamar hormona, que viene del griego, es citar. Bueno, pues ese fue el origen. Aún no se sabía, se supo muchos años, muchísimos años más tarde, qué fórmula química tenía la secretina. En aquel momento se pensaba que sería una molécula pequeña. Pero el conocimiento más importante de las hormonas vino con el descubrimiento de la insulina. El descubrimiento de la insulina, ya un poquito más adelante, en 1921, lo hicieron dos investigadores canadienses. Uno era un alumno de fisiología que era Best. No sé si os sonará Best. Hay un libro de fisiología que se llama Best y Taylor. El libro Best y Taylor, pues Best es este Best. Este Best que en estos tiempos era un estudiante y que ayudaba a su profesor, a Banting, a hacer los experimentos. Y en estos tiempos lo que se hizo es extraer la insulina del páncreas. Tenía dificultad porque el páncreas es una glándula que es esocrina, que ya sabéis que tiene muchísimos enzimas, y que además tiene islotes, que es donde está la insulina. Pero claro, cada vez que extraías, que machacabas el páncreas, resulta que los enzimas pancreáticos destruían la insulina y no se conseguía aislar. Y a ese les ocurrió ligar los conductos pancreáticos, se atrofiaba la parte esocrina y por ese mecanismo consiguieron extraer la insulina. Al final, el premio Nobel se lo dieron naturalmente al profesor, al profesor Banting, y Best era el alumno que ayudaba. Y en 1951 se secuenció la insulina, es decir, se conoció cuál era la estructura, es decir, se conoció el número de aminoácidos y se vio que era un péctido, cosa que sorprendió mucho porque se pensaba que las proteínas y los péctidos no serían las hormonas. Pero se conoció cuáles eran exactamente los aminoácidos que componían este péctido y esto hizo que se pudiera sintetizar por biotecnología, es decir, ponerle el DNA a una bacteria y que esa bacteria produjera la insulina. De manera que ya no se hacía extrayéndose de un animal porque al extraerse del animal lo que pasaba es que cuando se inyectaba el humano eso daba lugar a incompatibilidades y rechazos de la insulina por ser una insulina de otra especie. Bueno, en estos tiempos, cuando se hacían estos experimentos, los niños que tenían diabetes de tipo 1 por falta de insulina solían morir en un año. Esto no era hace tanto tiempo. Y de aquí, además de todos estos experimentos, ya se había visto que había unas glándulas en el organismo que no tenían una salida hacia el exterior y los llamaron glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas. Y estas que están aquí como glándulas endocrinas típicas son las que yo también estudié. ¿Qué son? El hipotálamo. Cuando yo estudiaba la endocrinología en el hipotálamo se sabía que había factores, no sabíamos que había hormonas. Se sabía que había algo que estimulaba a la hipófisis anterior. En la hipófisis ya se conocían unas cuantas hormonas, se conocían las hormonas del crecimiento, la prolactina, se conocía la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas y las gónadas, ovarios y testículos. Naturalmente esas son las glándulas típicas y de estas glándulas típicas, y casi en este orden, las vamos a ir viendo. Pero además ahora sabemos que hay muchas otras partes del organismo que no son típicas glándulas de secreción endocrina, pero también producen hormonas. Y por ejemplo sabemos que el tracto gastrointestinal produce hormonas. A ver si las recordáis. Tracto digestivo. A ver cuántas hormonas sois capaces de recordar del tracto gastrina. Secretina. ¿La pepsina es una hormona? La pepsina es una enzima. Es una enzima que se secreta dentro del estómago. Esa no va por sangre. Hasta el momento. Hasta que no me digan otra cosa. Grelina. De la grelina vamos a hablar. ¿Qué más? Vestido y... Alguien ha dicho. Colecistoquinina. ¿Alguna más? La serotonina aquí, en el tracto digestivo, no sería una hormona. La podríamos considerar neurotransmisor, sustancia paracrina, pero no sería una hormona. ¿Alguna otra? ¿Una que es para el movimiento? Motilina. ¿Alguna que tuviera que ver con la glucosa? ¿Una que tenía un problema a esa persona que le hacían la cirugía bariátrica? De esas vamos a hablar. Tenemos dos y que tienen que ver con la glucosa y que tienen ese nombre dentro de nosotros. Las ingretinas. Las ingretinas, ¿cuáles eran? De las dos que hemos hablado. El GIP, péstido e insulino tropo dependiente de glucosa. ¿Y él? Uno que se parecía a otro péstido similar al... GLP-1. GLP-1. De estas vamos a volver a hablar porque vamos a hablar del páncreas endocrino y estas son estimuladoras, incretinas, estimuladoras de la insulina. Bueno, estas y probablemente más que no conocemos son hormonas del tracto gastrointestinal. Y de estas, de unas pocas sí que vamos a hablar. Estas y estas, pero las otras espero que si las habéis olvidado de momento, las volváis a ver en fechas posteriores y las recordéis. Pero además de estas hormonas del tracto digestivo, hay otros órganos que también producen hormonas y de los cuales no vamos a hablar, pero también producen hormonas. Producen hormonas el corazón, producen hormonas los riñones, producen hormonas el sistema inmune. Todas esas van a producir hormonas, pero vamos a dedicarnos nada más que a las clásicas. Y se nos va a mezclar el conocimiento de las hormonas con el de las sustancias paracrinas. Las sustancias paracrinas se han empezado a conocer mucho más tarde que las hormonas todavía. Esta mujer que tenemos aquí es una investigadora muy importante, que es Rita Levi-Montalcini, que aisló el primero de los factores de crecimiento, el factor de crecimiento neural, NGF, en 1959. Y a ella le dieron el premio Nobel en Medicina en 1989. Aquí tiene como aproximadamente 100 años, ha muerto a los 102 años, pero prácticamente a los 98 fue doctora Noris Causa aquí en la Complutense y hablaba fenomenal. Era una persona con una cabeza excelente a esa edad y creo que hasta que murió. Bueno, pues posteriormente al conocimiento del factor de crecimiento neural, se conocieron otros factores de crecimiento. Algunos de ellos son los que vamos a ver. Por ejemplo, el factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF, el IGF-1 y el IGF-2. Y además multitud de otros factores de crecimiento y de interleuquinas. Ahora mismo esto todavía no lo ponemos en la materia de endocrinología, porque se tarda años desde que se aprenden unos conocimientos hasta que esos conocimientos asientan. Pero dentro de poco habrá que poner estas sustancias paracrinas incluidas dentro de la endocrina. Fijaros que los estímulos paracrinos tienen distintos nombres dependiendo de la forma de cómo se moviliza esa molécula paracrina. Decimos que hay un estímulo autocrino cuando se produce la molécula y esta molécula sale al exterior y actúa en un receptor de la misma célula. Por ejemplo, la GH. La GH se produce por la célula de la adenohipófisis que produce GH y actúa sobre un receptor que inhibe la acción, el estímulo de la GH. Este es muy típico, esto con las cosas que se autoinhiben. Estímulo interaquino lo decimos para algunas moléculas que además de actuar secretándose, no se secretan, sino que sin salir de la célula, esto actúa en receptores, en algún otro receptor de dentro del núcleo. Pueden actuar incluso como factores de transcripción dentro del núcleo de la célula sin necesidad de salir al exterior y actuar sobre un receptor externo. Las moléculas de tipo GAP son las que pasan por unas comunicaciones especiales de célula a célula, de células que están en contacto. El estímulo justocrino es un estímulo típico de hormonas de células móviles. Hay células móviles que tienen una proteína unida a su membrana que contacta al moverse con un receptor de otra célula. Esta vez lo vamos a ver, por ejemplo, este sería el RANK y este podría ser el ligando de RANK. Y otra de las posibilidades que tienen los estímulos paracrinos es que actúen por citonemas o filopodios, que es por unas prolongaciones muy largas, que incluso pueden pasar por encima de varias células y así hacen contacto con otra célula vecina. Esto puede pasar, por ejemplo, con la somatostatina digestiva. La somatostatina es una sustancia paracrina y parece ser que hay demostrado que hay este tipo de prolongaciones de manera que no sería que pasara al espacio extracelular y fuera difundiendo a través de muchas células, sino que podría pasar incluso por estas comunicaciones directas. Esto se conoce muy bien en desarrollo, pero no sabemos si está dudoso de si existe fuera del desarrollo. ¿Qué diferencia tenemos entre una sustancia paracrina y una hormona? Pues una hormona se libera a la circulación general y se mezcla dentro de la circulación. Y si nosotros extraemos una muestra de sangre y medimos la concentración de esa hormona, tenemos una idea de si se está liberando normal o si tenemos niveles altos o si tenemos niveles bajos. Y, por ejemplo, podemos tener una idea de si eso está funcionando bien o por encima de lo normal o por debajo. Con una sustancia paracrina nosotros no tenemos esa información. La sustancia paracrina se encuentra en un tejido determinado y de ese tejido, pues a lo mejor sí que puede pasar un poquito a la sangre. Pero si nosotros medimos la concentración de sangre, eso no nos da una idea de si está actuando mucho o poco, porque está actuando en un sitio concreto determinado. Por lo tanto, no tenemos información a partir de sus concentraciones. Si lo tenemos a partir de las hormonas y, por tanto, de las hormonas y veremos sus niveles en sangre. Al final, la acción de una hormona va a depender siempre del receptor al que se una. Es decir, una hormona no hace un efecto simplemente por ser esa hormona, sino porque se une a un receptor o se une a otro receptor. Y prácticamente casi todas las hormonas actúan sobre varios receptores distintos. Bien, cosas que hay que tener en cuenta sobre las hormonas y las sustancias paracrinas. Pues es, por ejemplo, que una hormona en la glándula que se produce puede actuar de forma paracrina. Por ejemplo, esto es una glándula, vamos a suponer que es el testículo, y se está produciendo por unas células la hormona, que es la testosterona. La testosterona actúa sobre otras células de la misma glándula, sobre otras células del testículo, produciendo una acción. Y al mismo tiempo se libera la sangre. Y desde la sangre, por la circulación general, actúa sobre otras células que tienen receptor. Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que en el órgano donde se está secretando, la testosterona actúa en una concentración muchísimo más elevada que la que se va a encontrar en una célula periférica. La testosterona, por ejemplo, es una sustancia anabólica. Y muchos, algunos hombres dicen, bueno, pues caramba, ya estoy en una edad ya muy avanzada, la testosterona va bajando y la masa muscular me aumentaría con la testosterona. Pues tomo testosterona, se puede tomar testosterona y aumento la masa muscular y tal. Bien, vale, toma testosterona, esa testosterona que va circulando aumenta la masa muscular, pero va a atrofiar el órgano, el testículo, puesto que el testículo, el desarrollo de los gametos del testículo depende de la testosterona. Y la testosterona que te tomas, aunque su cantidad para ejercer efecto en esta célula, que puede ser una célula muscular, es suficiente, es insuficiente para llegar a esas concentraciones necesarias dentro del órgano, que sería el testículo, para mantener la formación de gametos. Y es más, por sistema de retroalimentación, ya que ya veréis que hay unos sistemas de control, esta testosterona circulante inhibiría a la estimuladora del testículo, que es la LH. O sea que, daros cuenta que estos efectos que tienen las hormonas dentro de las glándulas pueden ser muy importantes. Esto sería el testículo, pero por ejemplo, el adenohipófisis, que tenemos una gran multitud de células que producen distintas hormonas, GH, prolactina, LH, todas estas células posiblemente, aunque todavía no las conozcamos muy bien, tienen interrelaciones de tipo paracrino entre ellas. Esto, más las células del inflote pancreático, que se comunican entre ellas, insulina, glucagón, y estas comunicaciones paracrinas son importantes. También tenemos que tener en cuenta que una hormona que se libera a la sangre y luego tiene una acción, esta acción de la hormona, puede depender de una sustancia paracrina, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, con la GH. La GH va a actuar posiblemente sobre otra célula y la otra célula va a producir una sustancia que puede ser el IGF-1, que es la que va a ejercer la acción de crecimiento. Y luego, para más complicación, la célula que produce una hormona puede producir esa hormona, liberarla a la sangre, actuar de forma paracrina en el órgano y, además, actuar como neurotransmisor. A ver, ¿se acordáis de alguna hormona que haga eso? Va de digestivo, vista. Y, por medio de esta acción de tener neurotransmisor, tiene su efecto. Hace un arco reflejo. No, nada. De todas estas que me habéis mencionado antes del aparato digestivo, una de ellas. Alguien me ha mencionado una hormona que, al menos sabemos, que sí hace eso. ¿Cuál sería? ¿Crelina? Pues la creina posiblemente sí. Está en duda, pero posiblemente se piensa que haga eso. Pero hay otra más típica, que ya se ha demostrado que sí que hace eso. Secretina, no. Gastrina, tampoco. La serotonina no era una hormona. Bueno, la serotonina sí hace eso, pero no es una hormona, es un neurotransmisor. ¿Cuál es la hormona? La vesícula biliar parece que ahora se sabe que, en lugar de ser que es que vaya por vía hormonal y actúe sobre la vesícula biliar directamente, estimula las terminaciones sensitivas del nervio vago y, por un reflejo largo, estimule la contracción de la vesícula biliar. ¿No os suena a eso? ¿Os suena ahora? Bueno, pues este es uno de los ejemplos. Posiblemente haya más y posiblemente alguna de las que me hayáis dicho a lo mejor también, pero de momento todavía no lo sabemos. Esta es la que está de momento más clara. Bueno, vamos a ver cómo clasificamos las hormonas. Las clasificamos por el tipo químico, la estructura que tienen. Y las clasificamos como derivados de aminoácidos, van a ser las hormonas tiroideas, adrenalina y noradrenalina y dopamina. Son moléculas muy pequeñas, hormonas muy pequeñas. Derivados del colesterol, es decir, moléculas lipídicas, vamos a tener las hormonas de la corteza suprarrenal, las hormonas sexuales y la hormona D o vitamina D activa. Y péstidos y proteínas vamos a tener muchísimas. Vamos a tener hormonas del hipotálamo, de la hipófisis, trasto gastrointestinal, prácticamente todas las que hemos visto del trasto gastrointestinal, de la paratiroides, las hormonas pancreáticas y las hormonas de los adipocitos, que son las que vamos a ver. Las hormonas del hipotálamo prácticamente todas son péstidos, es decir, no llegan a tener los 50 aminoácidos, que es el límite para considerar pasar a ser una proteína. Es decir, son cadenas de aminoácidos cortas. Y a continuación vamos a ver de qué depende la acción de una hormona. La acción de una hormona va a depender de todos estos pasos que tenemos aquí. Va a depender de la síntesis de la hormona, de la liberación de esta hormona a la sangre, de su transporte en sangre, de la degradación que tenga esta hormona, es decir, lo que va a ser la vida media de la hormona, de la unión al receptor, de los mecanismos de acción de esta unión al receptor dentro de la célula, y de cómo se degraden estos mecanismos de acción, en cuánto tiempo dure la acción de la hormona. Y vamos a ir por partes. Empezamos con la síntesis y liberación. Dentro de la síntesis y liberación vamos a ver los dos tipos principales de hormonas que difieren en la síntesis y liberación. En primer lugar, las hormonas proteicas. Las hormonas proteicas se sintetizan. En primer lugar, comienzan sintetizándose en el núcleo, a partir de una zona de DNA, que es lo que llamamos gen, que es el trozo de DNA que codifica para una determinada proteína. Aquí se realiza un proceso de transcripción, por lo que se hace una copia de RNA mensajero. Esta copia de RNA mensajero es un pre-RNA mensajero, puesto que tiene unas zonas que se llaman esones y otras zonas que se llaman intrones. Y se realiza un proceso, que es un pliegue, de este RNA mensajero. Y en este pliegue del RNA mensajero, que es el splicing, lo que va a hacer es cortarse los intrones y quedarnos solamente con los esones. Este proceso que se llama splicing va a tener variantes, de manera que lo que va a pasar es que vamos a tener distintos mRNA mensajeros para la misma hormona, de manera que luego vais a ver que hay hormonas que tienen distintos tamaños moleculares. Hay hormonas que son proteínas de 50 aminoácidos y luego hay otras que son de 55 o de 60, dependiendo de estos plegamientos del mRNA. Bien, este RNA mensajero por la traducción a nivel de los ribosomas va a producir una cadena proteica y esta cadena proteica, en su extremo, va a tener una parte que es lo que se llama péctido señal. Este péctido señal entra dentro del retículo endoplasmico rugoso y dentro del retículo endoplasmico rugoso se rompe el péctido señal, quedaría separado y nos quedamos con una cadena proteica y esta cadena proteica posteriormente va a pasar al aparato de Golgi, se va a plegar, se le van a añadir cosas, se le van a añadir azúcares y se van a exportar a unas vesículas. Y dentro de estas vesículas se va a almacenar y además se va a cortar este péctido en otros trocitos. De manera que vamos a tener un primer péctido que incluye el péctido señal que es lo que llamamos pre-prohormona. Vamos a tener el péctido al que ya le hemos quitado el péctido señal que es la prohormona. Y vamos a tener en las vesículas ya cortada lo que es la hormona. Hormona y otros otros péctidos que pueden tener un papel o pueden no tenerla. Y cuando esta célula reciba una señal que esa señal puede ser por medio de un receptor que recibe una molécula estimulante este receptor puede producir un aumento de calcio en el citoplasma y este aumento de calcio hace que se exociten estas vesículas al exterior y se produzca lo que se llama la liberación de la hormona. Es decir, tendríamos liberación. pero también puede ser que haya otros receptores que se estimulen y este estímulo de los receptores lo que haga es estimular que se sintetice más hormonas. Estos estímulos pueden ser extracelulares o pueden ser intracelulares. pueden ser hormonas que entran dentro de la célula actúan como factores de transcripción y hacen que se transcriba más y que tengamos más almacenado pero no se libere. Es decir, podemos tener un estímulo de la síntesis y un estímulo de la liberación y los podemos tener simultáneos o los podemos tener separados. Por ejemplo, en la producción de la LH por la hipófisis hay una hormona que es la GNRH hipotalámica que lo que va a hacer es estimular que se liberen estas vesículas y que se libere LH. Y hay otras hormonas por ejemplo el estradiol que es una hormona lipídica el estradiol que puede entrar dentro de las células productoras de LH y actuar aumentando la síntesis de LH y esta LH no salirá al exterior solamente con el estradiol sino quedarse acumulada dentro de la célula de manera que cuando llega el estímulo este de GNRH lo que se produce es un pico secretor muy grande de esta hormona proteica. Por lo tanto cuando nosotros veamos un estímulo en una hormona proteica si nosotros aquí ponemos la concentración en sangre de la hormona y aquí el tiempo vamos a tener unos niveles normales de la hormona y cuando nosotros tenemos un estímulo estímulo determinado puede ser la GNRH vamos a tener una secreción rápida y probablemente una disminución también rápida disminución rápida porque las hormonas proteicas la mayor parte de ellas no van transportadas en sangre y se pierden con más facilidad que las hormonas que van transportadas esto no siempre es así en todas las hormonas proteicas porque ya veréis que el IGF1 que es una hormona proteica va muy transportada pero en esta si tiene una subida rápida y una bajada rápida esto es lo mismo pero dibujada el proceso de transcripción splicing traducción entrada de las proteínas dentro del retículo endoplasmico plegamiento paso al aparato de Golgi empaquetamiento y aquí tenemos el péctido o proteína que se ha formado con el péctido señal en rojo el péctido señal se ha separado nos queda la ¿cómo se llama? prohormona aquí tenemos la prohormona y aquí ya separadas lo que son la hormona activa en este caso el color verde y algún péctido o péctidos que se secretan simultáneamente esto que tenemos esto que tenemos aquí puesto que pone ejemplos de pre-prohormonas es incorrecto porque para ser pre-prohormonas necesitamos una cosa aquí que es el péctido señal vale pero si colocamos aquí el péctido señal ya es correcto y aquí también esto es la pro-insulina si lo llamamos pro-insulina quiere decir que no tiene péctido señal y si lo llamamos pro-opio-melanocortina tampoco tiene el péctido señal sino sería pre-pro-opio-melanocortina vale la pro-opio-melanocortina es un ejemplo de una proteína que se produce en determinadas células por ejemplo las células productoras de ACTH la ACTH es la hormona este trocito verde que tenemos aquí y tenemos que la proteína que se forma es muy larga y se producen una gran cantidad de péctidos en otras células que también tienen pro-opio-melanocortina a veces tienen otros enzimas distintos y entonces no se produce ACTH sino que se te producen alfa-MSH no se produce ACTH es decir algunos de estos precursores se pueden dar en muchas células y solo en algunas darse la hormona determinada esta sería la célula de la hipócrisa anterior productora de ACTH o corticotropa la insulina se produce a partir de un péctido largo veis que se pliega se dobla de manera que los dos extremos se unen entre sí por cadenas de sulfuro se rompe un trozo de péctido que es el péctido C y tenemos péctido C y la insulina a veces estos péctidos tienen una acción otras veces son útiles por ejemplo el péctido C se libera simultáneamente a la insulina pero la insulina se degrada de forma muy regular a veces no sabemos si se está liberando mucha insulina o poca insulina o es que no es que se libere poca sino que se destruye muy rápido para poderlo saber lo que hacemos a veces es medir el péctido C el péctido C se degrada menos y por lo tanto si tenemos mucho péctido C quiere decir que es que seguramente se está liberando también bastante insulina bueno estas eran las hormonas proteicas ¿cómo se sintetizan las hormonas lipídicas esteroideas? las hormonas lipídicas o esteroideas dependen del colesterol tienen unos depósitos dentro de la célula de colesterol y el colesterol o lo sintetiza la célula que pueden sintetizarlo o lo captan por medio de receptores de LDL las LDL son unas partículas que son muy que tienen bastante colesterol se endocitan y pasan a estos depósitos de colesterol estas células tienen unos transportadores proteicos que hacen que se capte el colesterol por las mitocondrias dentro de las mitocondrias hay enzimas que van a transformar el colesterol en otros compuestos estos compuestos pasan al retículo endoplasmico liso y en el retículo endoplasmico liso hay otras enzimas que las transforman en otros compuestos a veces vuelven a pasar otra vez a la mitocondria donde se retransforman otra vez en la mitocondria pasan al citoplasma y del citoplasma pasan a la circulación aquí no hay sistemas digamos de depósito aquí no tenemos acumuladas las hormonas esteroides las hormonas esteroides según se van produciendo van saliendo hacia la circulación si nosotros en esta célula tenemos un estímulo por ejemplo en un receptor que se estimula este estímulo lo que va a hacer es que va a hacer que se sintetice más transportadores de colesterol se sinteticen muchas más enzimas de estas que están en la mitocondria y de las que están en el retículo endoplasmico liso de manera que todo el proceso se sinteticen a lo mejor más receptores LDL todo esto va a hacer que se produzcan muchas más moléculas por unidad de tiempo de esta hormona y que vaya a pasar más cantidad a la sangre ahora la diferencia con las proteicas va a ser que esto va a tardar más en el tiempo es decir si tenemos aquí las concentraciones de la hormona y aquí tenemos el tiempo estos son los niveles normales y aquí ponemos un estímulo los niveles de esta hormona van a subir más lentamente y también van a bajar más lentamente van a bajar más lentamente porque las hormonas lipídicas siempre van transportadas o sea no podemos tener hormonas lipídicas viajando en sangre sin estar transportadas por alguna otra proteína aunque solo fuera la albúmina pero además hay proteínas concretas que son específicas para determinadas hormonas y vamos a tener que siempre van transportadas por lo tanto vamos a tener que todo va a ser más lento tanto el aumento como la disminución van a tener una dinámica más lenta esto es lo mismo que os he dicho los detectores de LDL pasan a las gotas lipídicas de colesterol de aquí pasan a la mitocondria en la mitocondria hay muchas enzimas pasan se transforman vuelven y son liberadas poco a poco por la misma célula bien hemos visto en que se diferencian los dos grupos fundamentales de hormonas proteicas y lipídicas en síntesis y liberación y ahora vamos a ver el transporte en sangre de las hormonas este transporte en sangre depende sobre todo de proteínas transportadoras la proteína transportadora digamos patrón la que vale para todo es la albúmina la albúmina transporta de forma indiferenciada cantidad de cosas la albúmina he puesto aquí el número de aminoácidos y el peso molecular porque es curioso saberlo porque cualquier proteína que baje de este peso molecular tiene bastantes probabilidades para ser degradado y lo que suba por encima de este peso por ejemplo no se escapa al riñón ya sabéis que la albúmina no se filtra por el riñón digamos que es un tamaño molecular adecuado para que no se filtre las proteínas que son más bajas se filtran con relativamente más facilidad además de la albúmina tenemos proteínas específicas como es la transcortina o globulina unidora de hormonas corticoides que es una transportadora específica de cortisol tenemos las globulinas unidoras de tirosina o TBG o globulina unidora binding hormona tiroidea y tenemos las proteínas transportadoras de IGF-1 que son las IGF-BPs que son estas proteínas que transportan unas proteínas también esta es digamos una excepción importante dentro de las proteínas las proteínas o se transportan por proteínas muy chiquititas o no se transportan en sangre a veces no les hace falta sin embargo el IGF-1 que es el factor de crecimiento similar a la insulina tiene un montón de proteínas transportadoras bien y dependiendo de cómo van de unidas en sangre de cómo se pierden vamos a tener lo que se llama vida media de la hormona la vida media de la hormona vamos a hablar mucho de ella y es el tiempo en el que se degrada la mitad ¿cómo vemos esto? pues para medirlo lo que hacemos es una hormona determinada esta es la hormona concentración de la hormona aquí y aquí el tiempo inyectamos una hormona que nosotros podamos reconocer con respecto a la hormona de la persona por ejemplo la marcamos con algo con algún compuesto radiactivo o con cualquier otra cosa de manera que nosotros la podemos medir a tiempo cero en sangre y aquí tenemos lo que tenemos a tiempo cero y consideramos que es el 100% cantidad que sea 100 pues en el tiempo en que tenemos la mitad 50 lo vamos mediendo a varios tiempos y vamos a suponer que a los 5 minutos tenemos la mitad bien pues la vida media es 5 minutos de esta hormona a los 10 minutos ¿cuánto tendremos? el 25 puesto que habrá pasado se habrá disminuido a la mitad por lo tanto tendremos 25 a los 15 minutos la mitad de 25 ¿no? 12 con 5 veis que es una disminución exponencial no quiere decir que la vida media si la vida media es 5 minutos a los 10 minutos ya no tengamos prácticamente nada no quiere decir que hay una disminución exponencial esa es la vida media de una hormona y la vida media de esta hormona pues depende fundamentalmente pues como está en la circulación general pues va a depender muy especialmente del hígado degradación en el hígado y la pérdida por riñón aunque también va a depender de como cuánto se capte en otros tejidos y cuánto se vaya a degradar en los distintos tejidos esto también depende de eso pero la pérdida por riñón y la degradación hepática es muy importante bueno y a la hora del transporte daros cuenta de que las hormonas que van transportadas no son las hormonas activas las que pueden pasar a la célula las hormonas que son activas son las que van libres y siempre hay un equilibrio entre hormona libre y hormona transportada y curiosamente la hormona que regula la cantidad de proteína es la hormona que va libre de manera que cuando aumentan el transporte proteico si aumentamos de repente en una persona vamos a suponer que le aumentamos el transporte de hormonas tiroideas porque empieza a producir esa persona muchas proteínas transportadoras de hormonas tiroideas las hormonas tiroideas se van a unir a los transportadores de hormonas tiroideas y vamos a tener hormonas tiroideas bajas vale y entonces como tenemos unos sistemas de regulación esos sistemas de regulación van a hacer que se produzca más hormona es decir si miráis estos dos cuadritos que tenemos aquí cuando nosotros miramos en esta persona la hormona vamos a ver que tiene la hormona como la tiene igual que aquí aquí tenemos más hormona aquí tenemos menos hormona 1, 2, 3, 4, 5 piecitas rojas y aquí 3 y sin embargo la actividad de esta hormona de esta de esta sangre es la misma que la actividad de esta esto hay que tenerlo en cuenta por ejemplo en el embarazo se producen una cantidad muy grande de transportadores de hormonas tiroideas como consecuencia la mujer embarazada produce más hormonas tiroideas de manera que la concentración de hormona tiroidea que va libre es la misma por lo tanto el embarazo no produce una sintomatología de hipertiroidismo a no ser que haya otro problema pero simplemente por la producción de proteínas transportadoras no 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 no